¿Quieres quitarle el fondo a un video que ya grabaste? Bueno, acabas de llegar al lugar correcto. Te voy a enseñar cómo quitarle o cómo eliminarle el fondo a un video que ya grabaste de una manera súper fácil. Ni siquiera vas a tener que utilizar una pantalla verde o tela verde o Chroma Key, como se le dice. Chroma Key. No vas a tener que utilizar nada de eso. Y lo mejor, que lo vas a poder realizar desde tu celular. ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un video más. Soy Humberto Matic DJ, tu productor audiovisual. Y en esta ocasión, en la introducción, ya te dije lo que te voy a enseñar. Cómo eliminarle el fondo a un video que ya grabaste para hacer con él lo que quieras. Ponerte otro fondo, puede ser, o colocarle letras, una animación detrás, o lo que tú te estés imaginando que quieras hacer. Bueno, te voy a enseñar cómo hacerlo solamente con tu celular y en esta ocasión vamos a utilizar la aplicación que se llama CapCut. Que ya muchos, los que siguen el canal, la conocen. Una aplicación que está disponible para iOS y está disponible para Android y es totalmente gratis. Así que con esta aplicación te voy a enseñar cómo eliminarle de una vez por todas el fondo a un video que ya grabaste. Así que pasemos de una vez al celular y ¡vamos al mambo! Bueno mi gente, ya nos encontramos en CapCut. Aquí lo tengo abierto, abrí un nuevo proyecto. Como ejemplo voy a utilizar este video que tengo aquí. Unas recomendaciones para que la inteligencia artificial de CapCut reconozca mejor tus siluetas. Y a la hora de eliminar el fondo sea más efectivo. Es que te grabes con buena luz. Por ejemplo, en este video yo me grabé con la cámara y estoy bien desenfocado. O sea que yo aparezco muy enfocado, aparezco muy clarito. Pero si estás grabando con un celular, procura grabarte con buena luz. Y también si lo haces con un fondo plano, te ayuda mucho a que CapCut te reconozca. Así que sin más preámbulos te voy a decir cómo se hace para eliminarle el fondo a un video. De verdad que es algo súper, súper fácil. Mi gente, voy a hacer una pausa en el tutorial. Porque te quiero pedir que te suscribas a mi canal y que me sigas en todas las redes sociales. Arroba HumbertoMaticDJ Aparezco así en todas. Recuerda darle a la campanita para que estés más pendiente de todo el contenido que estoy subiendo. Y es que tenemos una herramienta. Cuando tocamos el clip. Tocamos el clip y nos aparece una barra de herramienta aquí abajito. Y como pueden ver aquí está la herramienta que dice eliminar fondo. Y tan fácil como tocarlo, se elimina el fondo. Ahí está. Él reconoce la silueta de la persona. Y miren. Él reconoce el fondo. Aquí lo reconoció bastante bien porque como les dije me grabé con la cámara y el fondo está desenfocado. Así que él reconoce muy bien. Pero si se graban con un celular y el fondo es plano, lo va a reconocer bastante bien y lo va a ayudar. Claro, aquí ya queda a la imaginación de cada uno de ustedes que quiera hacer con su video sin fondo. Porque algo súper rápido que les puedo comentar es que ahora que estamos sin fondo podemos aplicarle cualquier cosa a nuestro video que va a salir detrás de la persona. Por ejemplo, nos vamos a ir a Canvas. Y en color, voy a entrar en color y miren. Si yo toco cualquier color, miren que se le aplique el video cualquier color. O si voy a fondo, CapCut aquí tira unas imágenes. Aquí están las imágenes y usted la puede poner. La que quiera. La que quiera. La que quiera. Usted utiliza la que quiera. Incluso puede poner otro video suyo atrás. Una imagen suya atrás. Lo que usted quiera. Así que esto era lo que les quería enseñar. Antes de despedirme. Quiero decirte, mira. ¿Qué te parece? Está guay. Bueno, así de sencillo es mi gente. Así que mis amigos, de esta manera finalizo este tutorial súper rápido. Pero es algo que yo sé que te va a ayudar mucho. Porque a veces pensamos que necesitamos un chroma key. Una pantalla verde, una tela verde, algo verde o el azul clásico que se utilizan. Para borrar o eliminar el fondo de algún video que ya hemos grabado. Pero no. CapCut nos da esa herramienta que funciona muy bien en muchas ocasiones. Así que de esta manera me despido. Será hasta la próxima. Te espero en mi próximo video. De verdad que sí. Gracias por estar aquí. Y chao. Gracias por ver el video.